La gente que anda conmigo ya se ha quedado ya, y la otra la está en visita, eso no se ha quedado en vacuna, porque es una de las niñas que me tienen en la calle, en todo lo que me entiendo, cosas y cosas, pero están en la actividad, como dicen, entonces acá no se vienen, porque no se han encontrado.